Su contribución al deporte, a la gastronomía, este año reconocemos la trayectoria de un destacado luchador lagunero. Este valle de guerra, ya saben, cuna de grandes luchadores. Hoy reconocemos a Lolo Gutiérrez. Manuel Gutiérrez García, más conocido como Lolo Gutiérrez, nació el 2 de noviembre de 1947. Procede de la familia de los Gutiérrez, quienes trajeron la lucha canaria a Valle de Guerra, una de las canteras de lucha más importantes del archipiélago, donde se concentran destacadas familias de luchadores, como los Gutiérrez, los Chavales, los Ledesma o los Méndez. Lolo comenzó a luchar a la edad de 14 años en el Club de Lucha Rosario, haciéndose su primera ficha en el año 1963, donde permaneció hasta los 21 años. Luego fichó por el Club de Lucha Santa Cruz, donde permaneció tres temporadas, regresando luego al Club de Lucha Rosario durante cuatro años. A continuación, ficha por el Club de Lucha Tijarafe durante tres años, y termina luchando una temporada y media en el Club de Lucha Victoria, donde se retiró a la edad de 33 años a causa de una lesión de menisco. Fue un luchador de media tabla hacia arriba, llegando a ser puntal A, tumbando a casi todos los puntales de su época, salvo Antonio Cruz. Con grandes hazañas en el mundo de la lucha, sus allegados lo describen como uno de los grandes de nuestra querida lucha canaria. Hoy, 13 de septiembre de 2023, el Ayuntamiento de La Laguna, en la noche de las tradiciones de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna, reconoce la trayectoria del luchador Lolo Gutiérrez. El reconocimiento al gran homenajeado que me confesaba entre bambalinas, que estaba un poco nervioso por eso, un caluroso, calurosísimo aplauso para Lolo Gutiérrez. Gran luchador de nuestra tierra, hoy también es su noche. Reciben este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de La Laguna, de Valle de Guerra. Cuna de grandes luchadores. El aplauso de un público. Que hoy lo reconoce y esa foto. Muchísimas gracias. Gracias a Lolo Gutiérrez y también al excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Y seguimos, seguimos.